Hola como están, mi nombre es Omi. Pero vaya. Que buen día para tomar un café, vamos. No sé ustedes, pero siento que me están siguiendo. ¿Hay alguien atrás mío? ¿Entonces si me estaban siguiendo? Emm, hola, ¿necesitas algo amigo? Creo que no es nada. Bueno sigamos a tomar un café. Buenos días, señor Yoshimura, ¿tiene café? Si hay, pase por favor, señor. Muchas gracias señor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Papuso. Buenos días. Buenos días. ¿Puedo? Claro. Siéntate. Me cerró. Deme un café por favor, enseguida voy señor. ¿Qué desean tomar? Pues un café, pendejo. Le voy a pedir que no me falte al respeto, señor. Eh, por favor me da un café con crema, gracias. Sí señor. Sí señor. Yo quiero un café y también un pollo asado. Lo siento señor, aquí no vendemos pollo. Bueno, voy a traer un café con crema, señor. Bueno, voy a traer su pedido, señor. Ese pendejo no sabe atender bien. Aquí está su café con crema, señor. ¿Dónde está mi pollo, pendejo? A mí me respeta. A mí me respeta. Cava anchoa, ya le dije que no vendemos pollo. Yo vine por un pollo, tengo hambre, lo voy a demandar señor. Hablaré con su jefe, para que lo despidan. Hable con el que quiera, aquí no vendemos pollo, váyase de aquí señor. Y antes me está echando de aquí, amigo no sabe con quién se está metiendo, Carenalda. Ya le dije que me respete, baboso. Salgase de mi cafetería o lo saco a patadas. Tu mama es hombre. Ahora sí parece de ahí si es un macho. Me está retando amigo, ¿quieres que te de guanganazos en la cara? Eh, 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 eh. Pues no te tengo miedo, venga pelea cara petina. Vamos afuera y lo arreglamos como hombres, come balanas. Que sea un duelo a muerte. Ahora sí, ahí está tu pollo. No tengo idea de lo que acaba de pasar, pero bueno, vamos con el vídeo. El día de hoy les enseñaré el Kabune de Noro. Noro posee una tolerancia increíblemente alta al dolor. La durabilidad, la resistencia, incluso para los estándares Goal, como lo demuestra el hecho de que él fue apuñalado repetidamente por Shu, atravesado por Uta y decapitado por un ataque de Yomo, además de recuperarse casi instantáneamente todas las veces que éste era partido en dos y barra o herido gravemente cuando se enfrentó al escuadrón Kuwings junto con el escuadrón Itou, todo esto sin mostrar ningún signo de dolor. Kagune Bikaku Él tiene un Kabune muy grueso con una boca llena de dientes afilados. Parece que él no solo puede consumir los alimentos a través de ellos, sino que también él puede acabar fácilmente con tres Goals al mismo tiempo sin esfuerzo, como Tsukiyama, Uta, y Yomo, por ser uno de los subordinados directos del rey de un ojo, y siendo uno de los líderes de más alto rango del árbol Aohiri. Noro también es capaz de girar la cabeza a 180 grados, como un burro. Kakuha Noro, a través de su kakuha se convierte en una gran masa amorfa llena de grandes bocas dentadas, en esta forma cuenta con cuatro tentáculos llenos de estas poderosas bocas con las cuales ataca. Sin embargo, Noro parece ser incapaz de moverse cuando lo usa, pero esto es compensado con una mayor resistencia y regeneración. En el juego esto es igual, ya que reduce el daño recibido un 66%, esto hablando del kakuha, ahora pasaré a mostrarles su precio, y el nivel necesario, además de las células RC que se necesitan. TITAN Actualmente este es el kagune más poderoso, también subieron su precio, antes tenía un total de 5 millones de iens, y ahora su precio es de 50 millones, por lo que podemos ver, cuenta con dos modos, el kagune y el kakuha. El modo 1 no nos pedirá nada, como bien ya saben, a contrario del kakuha, el cual nos pide un total de 15 millones de células RC, y el nivel necesario es 1500. Ahora vamos a ver sus ataques. Ah, hola pensé que habías muerto, pero por lo visto no. Soy inmortal papu. Bueno, entonces probaré el kagune en ti. TITAN 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Esta que a su vez sirve para hacer daño, también nos sirve como transporte rápido Chau! 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 En lo personal este kakuha me ha dejado impresionado, ya que probé en un servidor, y casi todo el servidor me atacaba y muy difícilmente me mataban, véanlo por ustedes mismos. Música 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 Bueno, como ustedes mismos vieron es casi inmortal, se regenera bastante rápido, bueno eso fue todo por este vídeo, espero que les haya gustado, este ha sido el vídeo más largo que he hecho, por lo cual me costó bastante, espero que les guste más así, que un vídeo de 4 minutos nada más y pues bueno, gracias a todos. Gracias a todos por el enorme apoyo que me dan en los comentarios, los leo a todos, y pues bueno, nos vemos hasta la próxima, adiós. Música